Hey, ¿puedes te enseñar? Un poco, no te enseñe. ¿Puedes enseñarte? ¿Puedes enseñarte? Aquí nos muestran un recuerdo de Futaro pidiéndole al padre ¡Hey! ¿Cómo está? Antonio Kovetsky se ha peleado que no sé qué, que no sé cuánto Y dice, no estás enterado ¡Me! Pero bueno, Futaro dice que quiere renunciar que quiere dejar de ser profesor y tal y al final le dice pues ahí lo sea ¿Cómo puede ser un padre y no te preocupes por tus hijas? o algo así Con lo cual al padre no le gusta una mierda Y dice el padre después de que colga Futaro No te daré ninguna de mis hijas Futaro En fin Que nada que básicamente eso a mientras el mayordomo como estaba disfrazada como profesor universitario así que me hizo mucha gracia Y nada al final te quedas en plan de ¡Hostia Futaro! Poniendo en su sitio el suegro Pero bueno en fin que nada básicamente al final pues pasa eso Se celebra el año nuevo en el cual vemos a la hija con Futaro ahí y al final se encuentran con las cinco que estaban muy lindas en kimono en yukata perdón y nada al final se lo llevan a casa a las cinco de ella la hija se imagina que iban a vivir en una mansión y no vive en un chaletito un visito chiquitito pero bueno en fin básicamente al final pues todas pues todas tienen la idea de decirle a Futaro pues alguna forma para que estudien gratis porque no pueden pagarlo a casa y ya porque y chicas se gastó todo el dinero en el apartamento y tienen que estar trabajando para mantenerlos a todas por la comida y tal esas cosas en fin pues nada al final Futaro se acepta trabajo gratis que por cierto todas están pensando en el cuarto de que forma hacer que Futaro trabaje gratis las cuatro piensan en un beso y a mientras Jotsuba está pensando en un trofeo en plan de ay dios pero bueno al final ve que está comiendo Futaro y todo están todos ahí comiendo le ponen tensión a chica que casi parece que le da un beso pero no momento campamento otra vez y luego ve se acerca a Jotsuba y ve que están jugando ahí a lo de las máscaras ahí a lo de aceptar aceptar quien es quien de las quintilizas y al final pues Jotsuba ve que tiene comida Futaro en la mejilla y la come la come y en plan de diooo y todas Jotsuba fue brutal 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 aquí está aquí está el momento fue en plan de ¿eh? y yo en plan de ¿qué? me puso a gritar mirada en el directo estaba ahí en el directo que me quedé impactado pero bueno después de todo eso pues nada al final pues si acepta como digo acepta gratis ya están estudiando y chicas se quedan dormidas y aquí es cuando le dicen que hay chicas trabajando demás que no sé qué está muy cansada y tal en fin básicamente pasa le dicen que si trabaja Ichiki propone para que trabajen todas pero Ichiki dice profesora dicen no porque no Miku dice cosa que le dicen no no tendrá mucho éxito o no sé qué no sé cuánto eh Yotsuba dijo de 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 empleada de supermercado y dice te despedirán dice fútalo te despedirán el primer día Nino pues no se le ocurre nada pero Ichiki le propone la cocina en la cual eh ni nos sonroja ni dice eso era de niña que quería ser cocinera y no sé qué en fin que básicamente nos pasan esas cosas y nada más que Miku por cierto se me fantaseó y que se moja porque se imaginó a fútalo que lo deseaba me siento muy rico eh en fin pues nada básicamente bueno te aseguro después pasa el rato y vemos a fútalo trabajando donde trabaja en la tienda de pastelitos que no sé qué que al final le invita a su a su jefe pero le sale mal el pastel porque está súper crudo y nada eh fútalo le dicen que se vaya porque van a grabar una película aquí y justo se encuentra con Ichika cosplayer y en plan de ay dios mío demasiado linda estaba Ichika en ese momento eh demasiado linda pero bueno va a grabar una película y todo y nada Ichika se siente un poco incómodo porque está fútalo cerca y nada se lo lleva a un lado escondido para hablar y y nada la hablan de no sé qué no sé cuánto que se lo puede mirar al final Chaka comiendo el pastel malo de de fútalo en la grabación pero como es actriz sabe interpretar y y decir otras cosas con la cara expresión facial engañar y pues nada básicamente nuestra querida Ichika después eh la vemos que está haciendo los bebés después del descanso y fútalo pues nada ahí ve que está haciendo sus cosas se acerca al final Ichika se queda dormida en el hombro de fútalo fútalo ahí la sostiene le dice que es una actriz y no sé qué no sé cuánto y claro todo esto Ichika está fingiendo estar dormida está en su pecho de fútalo estaba apropiando su corazón a mil por hora y Gaby dice no puedo dejar que me vea así con esta cara yo digo que te podría dejar ver y cuando llegas muchísimos puntos ahí Chika pero no quieres arriesgarte ok en fin eeeh pues nada el capítulo acaba así y ya está le da más fin a ver si aquí está ahí Chika a cosplay en plan de a la mierda pero bueno nada más ah por cierto a Nino también le están proponiendo de masoquista no sé por qué pero bueno de masoquista aparte de cocinera pero a eso en fin hoy tenemos los 6 vamos a lo que nos concierne hoy vale último examen que antes de eso pues Ichika le dio una llamada del padre mientras estaba buscando trabajo Ichiki le dio una llamada del padre para quedar el padre lleva a un sitio para que coman a Pablo Barty se va comiendo obviamente y por causa de la vida que les habían mandado comprar a Nino a Yotsuba y a Futaro se encuentran con el padre de ellas 5 y se da cuenta en ese momento Futaro de que el padre es el médico que atendió a Futaro aquí todo relaciona y dice que Futaro es el caimán que no sé qué no sé cuánto y que Yotsuba de las 5 la que es peor de Yotsuba y que obviamente no va a probar y en plan de joder todos se han puesto un poquito más confiado en tu hija no sé es tu hija pero bueno en fin también en el momento Nino antes de eso Nino Futaro ahí sosteniendo la comida pero poca cosa importante en fin a lo que iba le dice eso de Yotsuba y justo llega Yotsuba y le dice ¡Eh! ¡Eh! porque yo iba a Futaro a pegarle una hostia pero Nino le detiene y Yotsuba se acerca y habla con su padre y dice que me esforzaré que lo lograré y que aprobaré y no sé qué y dice esta es vuestra última oportunidad con Futaro le voy a dejar que se quede pero con una condición con un supervisor o algo así y que si no aprueba olvidaos de él ya y en plan de ¡Uh! es que acepta sin antes decirle a su padre perdona por no ser la hija querida y que querías que tuviese esa grandiosidad padre y en plan de ¡Uh! te cayó en fin último examen si no se puede evitar el punto rojo en el próximo examen se transferirían ah no es verdad se van a transferir las quintillizas no se iba a ir Futaro sino que se van a transferir a otra escuela donde obviamente el padre dice que hay influencia monetaria así que por dinero iban a aprobar por cojones se transferirían las quintillizas Futaro y las quintillizas intentan superarlos en su conjunto pero al contrario de lo que piensan sus calificaciones no mejoran como se esperaba lo que las impacienta podrían superar con seguridad el final en el examen final uuuu tenemos a Yotsuba en el examen estoy concentrada motivada y obviamente sabemos que de las que más quiere que no se quede y que no se vaya a Futaro que se quede ahí con ella y con todas porque les va a unir en fin me acabo de ver una cosa rara pues eso está contentada Yotsuba Miku con la comida y Futaro sangrando y en plan de no quiero comida por favor Miku no no me des comida no gracias pero estoy lleno guiño guiño no se que va a pasar a la nariz que tenía la nariz taponada la boca sangrada o algo así os he hecho algo de daño Futaro luego ahí la chica se queda ¿eh? sorprendida Nino está ideando algo parece ser ahí contándola a todas tiene una idea contándola a todas parece ser Nino algo se le ha ocurrido para que no se vayan no vale hacks en fin a ver venga Nino pasemos vale ahí vamos a las 5 ahí la unidad que no se porque tiene el pelo súper largo creo que la emoción que lo ha sido tenía antes pero están las 5 ahí y y nada parece que están de espaldas y que se van ahí y que van a dejar a Futaro por así decirlo es como una metáfora de eso puede ser no sé no sé esto es al principio por cierto cuando ingresaron a la academia íbamos a Itzky rezando en en ¿cómo se llama? en un cementerio me imagino que a su madre pero como decía eso era el ingreso cuando ingresaron a la academia de Futaro así que eso pero con YouTube el pelo largo pero que vamos ahí la madre de Itzky bueno la madre es que Itzky está rezando a su madre ahí está pues visitando a su madre supongo Eva Hiro y nada más que contar la verdad no veo nada más que comentar en el avance así que vámonos al nombre del título en fin ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? pa 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 episodio 6 el último examen lo dice la gordis de Itzky episodio 6 ok pues nada bye que disfrutéis del avance y ahora lo comentamos ¿vale? de Itzky Yeee, ahhh. Yeee, ahhh. Perdón... Mmm... Que acaba de pasar! Que acaba de pasar! Bueno, para empezar, vemos ahí chica... Pues, como mucho... Posos de sección, con Futor, imagino. Nino ahí, mirando Futor en bró... Miko, alegre, imagino que habrán escuchar la propuesta. Y que lo van a invitar a tope. Ahí está con Yotsuba hablando Futaro, que si lo puede lograr, que no sé qué, que no sé cuánto Nino, Yotsuba y la gordis, ahí sorprendidas, no sé quién está hablando ¿Miku? ¿Qué haces de medio desnuda? Uy no, Miku ya quiere acostarse con Futaro Ahí es momento Ichika Futaro, ahí, que se ha encontrado mientras estudiaban, puede ser Futaro confiando en ella, en Ichika, y Ichika se enroja O algo le ha dicho, o está confiando en ella para que confía en que las va a sacar delante de ella Sonroja y todo, ahí Miku está ahí esperando, parece ser Vemos ahí a Ichika ahí, y Ichika se enrojaba, por cierto Era un, parece, un test, creo, un examen Imagino que está apuntando A ver, no creo que le pregunten si le gusta Futaro, porque recordemos en el campamento En el campamento, sí, al final en la fogata le pregunta lo mismo, que si te gusta Futaro Le dice sí, y al final las dos admiten que le gusta Futaro Pero aquí no sé qué le dirá Uy, algo le molesta un poquito a Ichika Lo que ha dicho Miku Futaro aquí hablando con la Gordis, y a Gordis pues en plan de, verás tú Yotsuba ahí, medio llorando, con ganas de llorar, uy, qué pasó, Yotsuba, qué pasó Tiene ganas de llorar, algo ha pasado con Futaro No quiere, no me Somebody suspende que Futaro no quiere, se se va a ir, bueno se van a ir ellas de Futaro Y ella en plan de no quiero apartarme de Futaro último examen uy, uy, uy uy, uy, uy uy, 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 uy a ver, a ver Dios, madre mía, se lo ha pasado, esta cosa rara, tensa puta no andas a probar, en fin nada más, yo aquí lo dejo madre mía, cosa tensa, cosa tensa en fin que ganan el que llegue el jueves, yo aquí lo dejo así que vale, nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!